Amado Dios, eres el único que puede ayudarme. Tú ves y sabes todo. Me urge mucho un toque de Tu amor, que extiendas Tu mano y sanes mi corazón. Por favor, no dejes que mi vida caiga en confusión. Señor amado, quítame las vendas de los ojos para poder ver toda Tu gracia y bondad con las que me rodeas cada día. Quítame hoy mismo ese velo que me impide ver todo con claridad. Aumenta mi fe para poder creer que a pesar de tanto que te he fallado, Tú me amas y deseas bendecirme. En estos últimos días, muchas personas han venido y me han herido con mentiras. Me han rodeado tanto enemigos que en mis fuerzas naturales ya no puedo más. Necesito a mi alrededor personas que me amen y me hablen la verdad. Yo te pido, Señor, que Tú mismo trates con aquellos que pelean contra mí, que me engañan y me mienten, que reconozcan su error de haber sido deshonestos conmigo. Haz que se arrepientan y decidan seguir el camino correcto y verdadero en sus vidas. Señor, Dios, no dejes que nadie me engañe ni me lastime. Yo sé que Tú velas por mí siempre y me defiendes. Rodéame, por favor, de familia y amigos que amen que me ayuden a crecer como persona y a fortalecer mi vida espiritual. Pero te ruego de nuevo, Señor mío, que alejes de mí a los falsos amigos. Tus ojos ven lo que yo no puedo ver. Que sean descubiertas esas trampas con las cuales el enemigo quiere atraparme. Confío en Tu poder y Tu fuerza, Señor. Enséñame qué hacer. Muéstrame de qué personas debo alejarme. Aclara mi visión y no permitas que nadie me engañe. No quiero involucrarme en los chismes de nadie. Saca de mi vida a personas de lenguas falsas y con intenciones malas. Quiero vivir mi vida con integridad y sin temor a la malicia de la gente. Dame Tu protección y sabiduría, Señor. Solo Tú puedes ayudarme. En Tu justicia confío, Señor. Amén. 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 Amén.